Música A ver team Música 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 Reviviendo, reviviendo No reviviendo Gracias Marcando los atractores Qué crack Qué crack This is all I got Marcando los atractores Aquí he encontrado un cargador de energía ampliado Nivel 3 Aquí hay una R3 Aquí hay una jeringa ¿Qué creéis que pueda haber? Déjamelo a mí Muchas gracias Oh, rico, rico Rico, rico Con fundamento Aquí hay munición pesada Aquí hay una mochila Mía Aquí hay munición pesada Sí, toma Fuera la mitad de los pelotones Atención Anillo en movimiento Olvídalo Ya estamos en el anillo Creo que daré unas vueltas corriendo para divertirme Muchas gracias No hay de qué Nos han bendecido con un Trident Aquí hay un bochil No, Trident no, tío No, Trident no, 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 no No, Trident no, 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 no No, Trident no, 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 no munición pesada. Aquí hay una mejora de arma. Un gatillo doble. Los malos han pasado por aquí. Mira, hay alguien allí fuera. Está lejos. Recibido. ¡Macha! 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 Aquí hay una mochila, nivel B. Puede que haya algo bueno por aquí. ¡Placando plataformas de salto! ¡Espere! Aquí hay un cargador ligero ampliado, nivel 2. ¡Vayamos por aquí! ¡Alguien ha pasado por aquí! ¡Sí, por favor! ¡Vayamos por aquí! ¡Tenemos problemas! ¡Veo enemigos allí! ¡Alguien ha pasado por aquí! ¡Allí hay una amenaza! ¡Alguien ha pasado! ¡Es 1 HP! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡1 HP! ¡Recargando! ¡Derribe a un enemigo! ¡Voy a parar de recargar los esposos! ¡Voy a parar de recargar los esposos! ¡Odi! ¡Confío en ti! ¡Marcando los agrededores! ¡Derribe a un demonio enemigo! ¡Fuck! ¡Puto ammo! ¡Acabamos por el último beso! ¡Almo el most down! ¡Yeah, yeah! ¡Thank you, bro! ¡Aquí hay un botiquín! 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 ¡Un minuto más, colega! ¡El anillo está ahí mismo! ¡Estoy curándome las heridas! 45 segundos pero podemos llegar simplemente andando aquí hay una vida medio alcance 30 segundos hasta que se cierre el anillo 10 segundos hasta que se cierre el anillo vamos vamos el anillo se cierra gusta apurar pero tenemos que ir ya se ha lanzado un parte de supervivencia mola y y y y y No, no, no. No, no, no. 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 No, no.